¿Quién es? Soy yo, tía. Abre. Pasa, hijo, pasa. Es que vivo asustada. Tú no sabes la cantidad de ladrones que hay por aquí. Y si salgo a la calle es peor. Ya me han robado tres veces. Tienes que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay mucho drogadicto por ahí. Gente mala que roba para drogarse. Ya no se puede ni salir a la calle. Ten cuidado, ¿eh? ¿Qué da hasta la abuela? Mal. Cada día más consumido y más protesto. No callas, ya sabes cómo es. Anda, pasa, pasa. Hola, abuelo. Cierra. Cierra esa puerta. Dame un cigarrillo. Pablo, te han dicho que no fumes. Solo uno, Carlos. Uno solo. Vale. A mis años, andar así. No es el tabaco lo que me mata, Carlos. Es la era. La jodida era. Ah, ya se lo digo a tu tía. Pero no me hace caso. ¿Cuáles son? Tres, 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 viene esa cartera. Toma. Espero que no se entere tu tía, ¿eh? Gracias, abuelo. Bueno, cuéntame, ¿cómo te van los estudios? Muy bien. He aprobado todo. Sigue así, Carlos. Sigue peleando. Que te esperan tiempos difíciles. ¿Y tus padres? ¿Qué tal están? Bien. Bueno, entre Dios, quiero decir. ¿Ya me entiendes? Bien, bien, abuelo. Venga, juega. Pintan bastos. Sí. Me paso las horas aquí solo. Esperando que llegue mi momento. Pero eso no me da miedo. Lo que de verdad me asusta... es lo que veo ahí. Ahí he visto el horror, Carlos. El horror. ¿Qué está pasando? Uno le da vueltas en la cabeza y se pregunta qué va a hacer de vosotros. La gente no tiene ni principios ni palabras. Hoy dice blanco y mañana negro. Según le conviene. Veinte en copas. ¿Qué? Ah, sí. Perdona. Ya te estoy aburriendo con mis historias. No, no me aburres, abuelo. Y me das otro. El último. A medias, ¿vale? ¿Te aburres cuando te aburres? No, pero venga a jugar. Lo peor es que ahora nadie sabe contra lo que luchan. Entonces había fascistas, comunistas, liberales. Ah, 20 en espadas. ¿Sabías contra quién luchabas? Tenías tu sitio, pero ahora ¿contra quién se lucha? Contra nada, Carlos. Contra nada. Eso es lo más terrible. ¿Qué pasa? ¿No le habrás dejado fumar? No, claro que no. Eso no, Carlos. Eso no. La mentira es el desastre. Si haces o dices algo, tienes que mantenerlo. O sea, que le has dejado fumar. Cállate, mi cachocha. Cállate. Y déjanos en caso. Tienes que mantener tu palabra, Carlos. ¿Eh? Si no, estamos perdidos. Perdidos.